Yo investigando para traerles las mejores noticias a Famous Close-Up Me topé con un titular que decía Cecilia Caliano no puede perdonar ni olvidar a Sebastián Rulli Y yo dije ya va, páramelo ahí, ¿cómo así? Esto fue en el 2011, estamos en el 2020 y esa mujer sigue llorando por un hombre Sigue dándose golpes de pecho por, yo sé que está guapo Sebastián Rulli, pero hay algo que entender aquí Y por supuesto te lo voy a contar hoy en Famous Close-Up, así que quédate hasta el final Amigos, bienvenidos a Famous Close-Up, tu espacio favorito donde te contamos todo lo que está pasando con la farándula mexicana Y yo sé que con ese titular que yo te di hace un momento, tú me vas a decir como que, ajá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo ya me quiero enterrar de este chisme y de una le entramos Resulta que Cecilia Caliano salió en una entrevista hablando de aquella relación que tuvo con Sebastián Rulli Desde el 2007 hasta el 2011 Todos sabemos pues que esto presuntamente se rompió por algunas infidelidades que tuvo Sebastián Rulli Y aquí pues salió hasta rodando la misma Angelique Boyer que le dijeron que estuvo en la casa con Sebastián Rulli Pero eso es otro video que lo puedes ir a ver en nuestro canal El día de hoy pues te contamos que la misma Cecilia Caliano salió llorando Y explicando pues todo lo que ella tuvo que vivir tras la separación Pero hay una cosa en específico, en especial que ella la tiene clavadita en el pecho Y es que Sebastián Rulli pues aparentemente cuando conoció O mejor dicho cuando estuvo de pareja con Cecilia Caliano Él hizo un papel de padre muy pero muy bueno para su hija La cual es Valentina Entonces Valentina conoció a Sebastián Rulli cuando ella tenía dos años apenas Sebastián Rulli formó como esa figura paterna para esta pequeña la hija de Cecilia Caliano Que tuvo con su ex esposo el italiano Entonces en todo ese matrimonio pues aparentemente Sebastián Rulli se comportó como todo un príncipe Fue como todo un caballero y fue el padre ejemplar para ella Al punto que aparentemente la primera palabra que pronunció Valen Pues fue nada más y nada menos llamándole papá al mismo Sebastián Rulli Pero el problema aquí amigos y es lo que tanto le duele a Cecilia Caliano Es que cuando ellos se separaron Ellos tomaron pues sus caminos por diferentes rumbos Sebastián Rulli se desentendió Él simplemente veló por su hijo Simplemente se desentendió y pues no le dieron explicaciones a la pequeña Y pues ella de un día para otro se quedó así como que sin papá Sin nada Y él más nunca la volvió a ver Más nunca le volvió a hablar Y esto es lo que realmente le duele A Cecilia Caliano y por lo cual salió llorando En una entrevista que le hicieron Y diciendo que simplemente esto es una parte de su vida Que no va a poder superar Y que mucho menos le va a poder perdonar a Sebastián Rulli De hecho te voy a leer exactamente lo que dijo ella Son temas que me cuesta entender y perdonar Cuando me separé de Sebastián Me dolió más por Valentina que por Santiago Porque Vale tenía 10 años Y su papá había sido Sebastián Y de pronto se lo sacaron Y nunca más lo vio Ni explicó ni habló Esto lo dijo entre lágrimas También a esto le sumo este comentario A Vale la agarró como su hija Ella tenía 2 años y medio Valentina te podría decir que al primero que llamó papá fue a él O sea evidentemente esto es un tema que duele Sobre todo si ya habías creado como un vínculo emocional Con esta pequeña pues desentenderse de un momento para otro Y simplemente reconocer al otro pequeño Santiago Y dejarla a ella de un lado evidentemente es algo que le duele No solo a la madre sino también a la pequeña Recordemos que son niños Y pues si ya había pues un amor de por medio Romperlo de la nada pues duele Sobre todo sabiendo pues que Cecilia Galeano fue una mujer bastante madura Cuando sucedió todo el tema del divorcio Incluso ella no tomó acciones legales en contra de él No quiso pelear absolutamente nada de los bienes Que incluso ella dijo que en parte le tocaría un 20% de todo lo que tenía Sebastián Rubio Dijo que evidentemente hay amor todavía en el sentido que ella lo ama como persona Pero en el momento que se separaron hicieron todo lo posible Simplemente se desgastaron tratando de que este matrimonio funcionara Pero no llegó para más Aunque ambos son actores Ambos llevan una vida profesional muy activa Pues esto también fue un impedimento para que ellos pudiesen continuar este matrimonio Incluso en esta entrevista también ella comentó que ni siquiera el día de su boda lo pudieron disfrutar Ya que ambos tenían proyectos que ejecutar Y la luna de miel pues la tuvieron que paralizar de un momento para otro Evidentemente pues esto está bastante caliente Está bastante picante como siempre Me gustaría saber qué opinas Y de verdad en esta oportunidad no apoyamos a Sebastián Rubio Porque le rompió el corazón a una pequeñita A una niña de apenas 5 años Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Closeout ¡Gracias!